Bueno, nos encontramos aquí en La Moneda, en el Palacio de la Moneda, donde esta mañana se promulgó la Ley de Seguridad Privada y estamos acá con uno de los actores fundamentales, tanto en la discusión como también en la implementación de esta nueva ley. De hecho, dejó tarea el presidente de la República. Tres meses para un reglamento. Pero primero, ¿qué innovaciones? Hablando a toda Latinoamérica, además, que está sufriendo el mismo tema, ¿no es cierto? La crisis de inseguridad trae esta nueva ley de seguridad privada. Primero que todo, la seguridad privada juega un rol fundamental, no solamente a nivel mundial, sino que particularmente en América Latina. No nos olvidemos que más del 50% de los países a nivel mundial tienen más guardias de seguridad privada o que policía. Y en América Latina esa realidad se exacerba. Conocemos realidades que hemos observado y evaluado desde Chile, de países centroamericanos y mexicanos, donde, por ejemplo, la seguridad privada está presente en muchos espacios públicos y ha, en algunos casos, sustituido a la labor de lo público. Pero esta ley, que recoge las mejores prácticas a nivel internacional, las mejores legislaciones también a nivel nacional, opta por que la seguridad privada sea claramente y que tenga un rol coayudante y complementario a la seguridad pública. Primero, es una ley, una ley que antes en Chile no existía, una ley que se viene proponiendo y debatiendo hace 14 años y solo en cuatro meses fue aprobada, pero que otorga un marco regulatorio a un universo de guardias de seguridad privada o vigilantes de seguridad privada, que es prácticamente cuatro veces más grande que el Cuerpo de Carabineros de Chile, que hablamos de más de 2.500 empresas de seguridad privada que están operando en el país, pero también un mercado anual que habla de más de 2.000 millones de dólares. Esa es la magnitud. Entonces, cuando miramos esa magnitud nos damos cuenta de dos cosas. Primero, que un buen trabajo en seguridad privada permite maximizar la labor pública. Y, en segundo lugar, que un mal trabajo en seguridad privada ha demostrado absorber recursos públicos valiosos que queremos que estén donde más se necesitan. Subsecretario Vergara, una de las cosas importantes que se mencionó y la ha mencionado usted también en sus distintas presentaciones durante el día de hoy, tiene que ver con que esto no reemplaza la responsabilidad del Estado en materia de seguridad pública, sino que es un rol coayudante o, como dijo la Ministra del Interior, es coproductivo también. A ver, llevándolo al extremo, esto no es la privatización de la seguridad. Esto es un rol particular. El responsable de proteger es el Estado. Quien tiene la tarea de la seguridad es el Ministerio del Interior, por medio de sus policías y el trabajo con otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público, el Poder Judicial. La tarea que asume Gendarmería, la tarea que asumen también las Fuerzas Armadas, particularmente Directemar, en las playas y costas de nuestro país. Pero esto no significa un traspaso de responsabilidad al sector privado, sino que lo que queremos hacer es mejorar, maximizar, proteger a los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada. Ponemos un agravante para quienes agredan a los guardias de seguridad, pero también modernizamos los estándares para determinar cuáles son las entidades que son obligadas y que tienen que tener, por ejemplo, vigilantes armados. Estamos hablando con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a quien yo decía hace unos minutos el presidente Gabriel Boric le dejó una tarea particular. Dijo tres meses, no más para el reglamento. Si usted nos pudiera, además, para darle bajada a esta conversación, contar qué cosas incluirá ese reglamento y dónde lo podrá ver específicamente la propia ciudadanía. A ver, primero que todo, ¿por qué los reglamentos son importantes? Más allá de que regulan, dan el detalle, nos dicen cuáles son las reglas, claridad y certeza, son, una vez que son públicos, una vez que se elaboran, son los que habilitan que la ley empiece a funcionar. O sea, en este caso, la ley se promulga en el día de hoy, pero no entra, entre comillas, en su plenitud hasta que los reglamentos sean aprobados por Contraloría. Entonces, se transforma en un factor determinante para que todo lo que estamos hablando, todo lo que se promulga, tenga una aplicabilidad en el día a día en el país. Y el presidente de la República nos pide que lo que inicialmente la ley otorga un plazo de un año se transforme en un plazo de solo tres meses. ¿Por qué? Porque como gobierno tenemos que trabajar con sentido de urgencia para aplicar una herramienta tan importante. Y cosas como el detalle de los eventos masivos, los derechos y deberes de quienes asisten a eventos masivos, las medidas de seguridad que tienen que tener los funcionarios de seguridad privada, en este caso los guardias, determinar también cuáles son y cómo vamos a definir los niveles de riesgo de forma flexible y dinámica para las entidades obligadas, son elementos que van a ser vistos en los reglamentos que, repito, no solamente son importantes para dar claridad a una ley, sino que también son habilitantes para que esa ley se pueda aplicar. Llamaba la atención lo del reconocimiento facial. A ver, se ha mencionado mucho las tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, de qué forma nosotros como gobierno estamos avanzando en esas materias, es que el presidente de la República en la cuenta pública del año pasado se comprometió a que avanzáramos en un sistema integrado de televigilancia e inteligencia artificial. Eso ya están dando, lo estamos llevando adelante junto a 16 municipios, a los centros comerciales, a las autopistas y a otros actores públicos, como también privados, y en ese marco tenemos que determinar cuáles son las tecnologías que podemos usar, pero también en qué casos es necesario hacer modificaciones legislativas para habilitar el uso de ciertas tecnologías, como es el caso particular del reconocimiento facial. A propósito de los tiempos de discusión o de implementación de un reglamento, daba cuenta el presidente de la República de la presencia de parlamentarios de derecha y de izquierda hoy día en la promoción de la ley, y se lo mencionó a raíz de otras materias que el propio presidente adelantó que se tienen que discutir con urgencia, entre ellos el Ministerio de Seguridad. Para usted, ¿dónde deben estar puertas las prioridades en la discusión y qué rol también juega el Congreso y la oposición en esa discusión? Primero que todo, por supuesto que desde nuestro punto de vista, desde el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, particularmente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, vemos como fundamental que tengamos la institucionalidad necesaria en el país, que es el Ministerio de Seguridad. Separar la tarea del Ministerio del Interior con la seguridad es fundamental, no solamente para avanzar en la especialización, sino que para tener una institucionalidad robusta que se hace a cargo de este tema. Lo que logramos hoy con la ley de seguridad privada, y por eso había una amplia y diversa participación de parlamentarios, fue un acuerdo político. Fue un acuerdo político de sacar una ley en cuatro meses que ya llevaba 14 años y que hoy día nos permite tener la regulación chilena en seguridad privada a los más altos estándares mundiales, aprendiendo la realidad mundial, aprendiendo la realidad latinoamericana, pero por sobre todo en una región donde la seguridad privada avanza, donde el mercado crece y necesitamos más y mejor regulación. Subsecretario, sabemos que tiene una agenda ocupada, le agradecemos su conversación con nosotros estos minutos, antes de cerrar solamente unas palabras respecto a lo que está sucediendo en Maipú durante esta jornada, la intervención de la policía, ya en dos veladas, ¿no es cierto?, respecto de esta toma en particular donde se controla el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. ¿Qué nos puede decir de ese trabajo? Primero que todo lo que está en juego y lo que se ejecuta es la presencia estatal, es que el Estado se haga presente para llevar adelante las acciones pertinentes, ya sea en casos particulares, después de los hechos ocurridos ahí, pero también para asegurar que la presencia estatal se sostenga y se mantenga, y eso se hace no solamente por medio de operativos policiales, sino que también de una serie de otras acciones que particularmente el Presidente de la República nos ha pedido en un plan y estrategia de barrios que estamos implementando en el marco del Gabinete de Seguridad, que pronto daremos a conocer, pero particularmente se trata de eso, que el Estado se haga presente en todos sus frentes, con todas sus facultades para cumplir con su responsabilidad de proteger a las personas. Muchas gracias, subsecretario, por esta conversación. Que esté muy bien. Adelante.